Música Con la presencia de la legal de la Municipalidad Distrital de Ayatil, el ingeniero Percy Flores Macedo, se procede a dar por iniciado la actividad de mantenimiento, refacción del puente peatonal de Palte y Bamba, que tendrá una inversión que ascenderá a 338.070.42 soles. Hoy día es un momento de alegría, diré así, donde nosotros como beneficiarios y nuestra autoridad, en su condición de ser alcalde, el ingeniero Percy Flores y sus funcionarios se hacen presente en nuestro sector de Santa Ana. Estoy seguro de que el señor alcalde y sus funcionarios vienen pues con esa intención, con esa mentalidad, siempre de servir a sus comunidades, específicamente a nuestra comunidad de Palte y Bamba. Yo creo que el señor alcalde nos ha hecho las visitas pertinentes, pero hoy día es una visita donde que él va a dar cumplimiento pues a ese compromiso que tenemos nosotros, nosotros, en nuestra condición de ser beneficiarios por nuestra autoridad, por ende compañeros beneficiarios de Santa Ana, Palte y Bamba, voy a darle en representación de ustedes la bienvenida a nuestra autoridad municipal, ayudar al ingeniero Percy Flores y sus funcionarios por encontrarse pues in situ para dar por iniciado esta obra. Esta actividad de mantenimiento tendrá como reciente un ingeniero de experiencia en la realización de puentes, el cual es el ingeniero Rojas Morán Meneses, que tendrá la ardua labor de ejecutar un puente que ya colapsó en tres oportunidades en años anteriores. Veremos un poco la parte técnica, este expediente se llama la reconstrucción del puente peatonal Palte y Bamba, tiene una luz del puente de 40 metros lineales, el tipo de puente es un peatonal atirantado, con la construcción de un pórtico metálico en la margen izquierda, o sea en esta parte un pórtico metálico de 12 metros de altura, de las cuales va a tener una loza de tránsito de 40 metros lineales con un apoyo en la margen derecha de relleno de bolonería de piedra grande y con una coronación de un concreto, donde que se va a apoyar la loza de tránsito de 40 metros lineales. El estribo que se va a contar acá en la margen izquierda es un concreto 210, sostenido con una cámara de alentraje a 10 metros del pórtico en la parte posterior, ese es concreto 140 más 30% de piedra grande. La loza de tránsito está conformada por angulares y tubos metálicos, y la loza de tránsito es de madera, es de madera, y va a tener sus barandas, va a tener todo acondicionado. Este tipo de puente atirantado se le recomendó al señor alcalde como ingeniero para que evalúe, porque en este sector ha habido varios colapsamientos de anteriores puentes colgantes, de las cuales se ha previsto hacer un puente atirantado, ¿por qué razón? Solamente va a funcionar la parte izquierda, y la parte derecha va a estar en superposición nomás. Viene cualquier momento un cargazón de agua, entonces lo puede llevar la parte derecha, pero el puente se va a quedar en esta posición, como ese atirantado va a quedar en esta posición, baja el agua, viene un tractor o viene un cargador, se rellena y de nuevo sigue funcionando ese puente, no hay ningún problema. Pero va a ser un poco difícil también que se lo lleve, porque actualmente, ¿por qué ese? No se lo llevo, porque haciendo la investigación he subido aguas arriba, entonces allá tiene una defensa ribereña, de concreto, de concreto armado. Este puente será atirantado con el objetivo de sostener el puente, si es que podría sufrir otra embestida del río. Se está tomando todas las precauciones, por ello de contratar a un ingeniero de experiencia en puentes. Buenas tardes, yo estoy feliz de estar aquí con ustedes, junto en este momento, y es un día importante también, porque vamos a dar inicio a la construcción de este proyecto de mantenimiento. Hay que tener en cuenta que esta es una actividad de mantenimiento, este no tiene código SNIP, pero nosotros tenemos la decisión política de hacer nuestras obras, ya sean mantenimiento, sean proyectos de inversión pública, en fin, todos los proyectos tenemos la intención y el deseo de hacerlo. Pero como ustedes saben, todos los municipios, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, hemos sufrido un recorte presupuestal muy fuerte de parte del gobierno nacional. Y es así que incluso estamos pidiendo un apoyo también a la Municipalidad Provincial de Calca, que lamentablemente no nos apoya ni siquiera con una actividad de mantenimiento. Es una tristeza, creo que el alcalde, incluso de acá de Paltebamba, no nos apoya con un presupuesto para hacer estas actividades de mantenimiento. Menos pues un proyecto de inversión pública. Por eso, estamos, como se dice, haciendo de tripas corazón, estamos estirando el presupuesto para poder hacer estas obras. Y que, dicho sea de paso, esta va a ser una infraestructura moderna acá. Es un puente moderno, atirantado, ya lo explicó el ingeniero Roger Morán Meneses, que va a ser el residente de la obra, que tiene mucha experiencia en la ejecución de puentes. Prácticamente, creo, toda su vida como profesional se ha dedicado a la ejecución de puentes. Entonces, estamos con la suficiente garantía del profesional, del personal técnico, que va a ejecutar esta actividad de mantenimiento. Este es el cuarto y el definitivo que nunca se va a colapsar. Entonces, para eso, vamos a darle la vibra, el aliento acá, del champán, pero quiero invitar también a los directivos, al señor Willy, el ingeniero Edwin, el ingeniero Edno también, con las manos de puentero que es, que venga pues acá, el ingeniero también. Les invito también a ellos, para que me apoyen, me ayuden con la rotura del champán. ¿Sí? A ver, agarren acá. Ya, la voz de tres. Una, dos y tres. ¡Gracias!